muy bien amigas ya estamos de regreso no como lo habíamos anunciado con nuestra amiga ya no no hay mandar unos saludos a nuestra amiga bisel que está hoy no nos va a poder acompañar pero si nuestra amiga ya nací nos va a acompañar haciendo este conejo tan hermoso y este sí que es para decoración porque es blanco entero y si los niños lo usan para jugar yo me imagino que va a quedar plomo estás lista ya está preparando acá estaba se me había perdido una mano pero ya la encontré ya empezaron las flores voladoras ahí estaba lo que habíamos anunciado hace un ratito atrás vamos a hacer esos trabajos especiales esos trabajos express para esta tarde vamos a hacer una conejita así es una conejita distinta con es muy delicadita es muy bonita con esas flores que todo muy blanquita y con esos corazones acá tiene un pequeño cartelito la idea es que dice que bonito es que la más claro yo lo cosí exactamente tiene ahí mire se fue para atrás pero para que ustedes lo vean ahí adelante un conejito también para que vaya en el tono si ustedes se fijan toda la decoración es una niña es una coneja y toda la decoración está en calipso la que vamos a realizar ahora va a estar en rosado claro el celeste no es sólo para los niños también para las niñas así que se puede utilizar también ustedes dirijan el color y si lo van a hacer para varón a los niños normalmente no les gustan las flores pero por ahí podríamos cambiarlo lo mejor con otra decoración no sé por todo un muñito de cinta y podemos ir variando muy bien vamos a ir a la lista de material los materiales para este lindo proyecto son los siguientes pañolense y blanco botones decorativos flores decorativas perlas para ojos nariz de conejo cinta lado mágico etiqueta de pañolense y algodón sintético y lo perlé y aguja muy bien ahí estaba la lista de materiales entonces vamos a seguir trabajando este paso a paso para que usted va a ver hoy nuestra amiga ya no va a empezar a rellenar hoy vamos a rellenar para que usted vaya viendo cómo ella hace los rellenos exactamente vamos a la monitora tiene su forma su técnica para rellenar exactamente y todas hacemos las cosas a lo mejor podemos hacer todas conejos pero van a quedar todas distintas ciertas distintas maneras de coser y la idea que usted pueda ampliar a lo mejor el abanico de posibilidades para que usted encuentre la manera que sea más cómoda para usted lo primero moldes facebook casa puchini álbum de fotos pascua de resurrección 2017 ustedes lo van a imprimir si es que no son de antofagasta lo sacan desde el facebook lo primero tenemos la base que va a ser nuestro cuerpo si ustedes se fijan es bastante fácil porque tenemos incluidas las patitas así que tenemos un paso menos por lo menos dos veces lo vamos a coser y lo vamos a rellenar yo aquí ya lo tengo relleno quiero que ustedes lo vean vamos a ir con estos pasos un poquito más rápido para poder llegar a la parte donde yo quiero mostrarles para que vean cómo se puede rellenar yo ya tengo ya la base todo cocido con punto festón punto importante siempre estas partes que son un poco más delgadas y a lo mejor un poco más lejos cierto desde donde nosotros vamos a ir rellenando las tenemos que ir rellenando a medida que vamos cociendo vamos avanzando rellenamos un poquito avanzamos otro poco y continuamos rellenando para así que no sea tan difícil y además no deformar la tela recuerden que el paño lenzi tiene un lado que cede y un lado que no cede y normalmente nosotros utilizamos el que no cede hacia arriba y dejamos hacia los lados el que cede y ahí es donde podríamos tener a lo mejor alguna complicación de que se nos puedan deformar así que esa es la manera para que usted no se le deforme la tela y rellenando a medida que vamos cociendo ahí tenemos la base que es nuestro cuerpo tiene pocas partes tenemos los brazos los brazos los vamos a cortar cuatro veces esto nos vamos a rellenar importante siempre que ustedes corten encontrado se fijan para un lado luego para el otro yo tiendo a utilizar solamente lapicero para marcar pero lo hagan lo suavemente tratando de que las fibras no queden tan comprometidas cierto con el lápiz y si llegase a pasar eso más que estamos trabajando en blanco esto tiene solución con una buena tijera ustedes simplemente pueden ir retirando de esta manera las fibras superficiales y van sacando los excesos de tinta se fijan y nos va a quedar blanquito se dan cuenta no se notan los excesos de tinta si es que no llegase a pasar sacando solamente las fibras superficiales ahí las tenemos entonces cuando marcamos para un lado y luego para el otro eso nos asegura que nos van a quedar siempre las marcas hacia adentro que eso es muy importante y lo tenemos cuatro veces y yo ya los tengo cocidos acá yo ya tengo listos mis brazos mismo sistema de relleno en este caso a medida que vamos cosiendo rellenamos continuamos cosiendo rellenamos continuamos dejamos una vida en formación rellenamos la parte superior y cerramos punto siempre importante tenemos los bracitos y ahora esta es la parte en la que yo me voy a detener la cabeza la cabeza tenemos las orejas que nosotros las cortamos cuatro veces pero en este caso van a ir sin relleno sin alambre porque van a ir hacia abajo y tenemos la cabeza que está así va a ir rellena cuál va a ser la diferencia entre este conejo y otros conejos es que vamos a poner las orejas por dentro que eso va a marcar una diferencia te va a necesitar lo mismo que las orejas vayan por fuera queda una diferencia que yo les voy a mostrar ahora como las hacemos calzar primero siempre marcamos el centro doblamos a la mitad y vamos a marcar el centro y vamos a posicionar las orejas dejando aproximadamente un centímetro o un centímetro y medio hacia adentro y vamos a poner el alfiler en esta y vamos a doblar tenemos marcado el centro cierto y doblamos ahí en el centro y posicionamos la otra que ya por supuesto están cocidas por toda la parte exterior y yo en un ratito más les voy a mostrar cómo es el punto festón y hacemos coincidir la otra orejita ahí y la hacemos coincidir y recién ponemos un alfiler y las afirmamos de esta manera nos van a quedar a la misma altura cuando esto yo lo cosa que vamos a coser desde la parte inferior vamos a ir subiendo solamente por la parte delantera a medida que vamos avanzando con las orejas bajamos cierto y nos preocupamos de coser por detrás para que no nos quede abierto que eso es muy importante y nos va a quedar de esta manera que es aquí donde yo quiero que no están volando las flores las vamos a echar en esta cajita y para que no se vuelan y aquí es donde nos vamos a demorar un poquito más miren la diferencia que va a ver entre pegar las orejas por detrás o coser las por dentro cuando nosotros las ponemos de esta manera si ustedes se fijan miren cómo quedan se fijan que quedan como levantadas y eso se va a pronunciar un poquito más cuando rellenemos porque porque yo la quiero con moñitos entonces en esta parte yo voy a poner los moños si yo lo hubiese pegado por detrás simplemente esta parte elevada no se nos hubiera visto pero en este caso yo quiero que tenga ese toque si ustedes se fijan yo ya realicé toda la costura por delante por detrás y llegué acá a la base de la cabeza y dejé una perforación y aquí es donde nosotros vamos a rellenar utilicen un algodón que ojalá no sea muy abierto que eso es importante nunca utilizar para las muñecos pelotitas de plumadín y trozos de esponja porque tienden a marcarse miren lo que yo estoy haciendo yo tomo de esta manera y voy empujando suavemente se fijan distinto es que nosotros tomemos de acá y empecemos a empujar y empezamos a deformar la tela yo tomo y afirmo la tela se fijan poniendo un tope para mi propia mano con mi otra mano yo voy a hacer un tope se fijan para no deformar y continuamos rellenando y algo también que es muy importante es ir dando la forma en los costados se fijan de esta manera con los dedos vamos dando la forma en los costados si nosotras solamente vamos rellenando nos va a ir quedando hacia cualquier lado y no nos quedan marcados estos pliegues que tiene o estas redondeces que tiene si nosotros no llegamos hasta ahí hasta el fondo no nos van a quedar marcaditas así que de esta manera y miren donde nosotros cosimos las orejas nos queda un poco vacío así que nuevamente utilizamos nuestra mano como tope y vamos a llegar hasta el final para que no nos quede tan vacío a pesar de que vamos a poner las flores encima cuando ustedes ya lo tengan relleno continúan cociendo y aquí es donde yo les voy a mostrar cómo lo vamos a ir cociendo se acuerdan que yo les he dicho que hay distintas maneras de ir realizando el punto festón yo no tengo el algodón ¿y eso que está allá? ¿cuál? el algodón se lo tengo para que no se... ¡ah no ya lo! ¡ah ya! ya lo hice desaparecer ahí y vamos a ir realizando las puntadas con un dedo nos vamos preocupando de ir tirando hacia abajo el algodón para que no se nos salga y vamos realizando el punto festón por la orilla si ustedes se fijan yo realizo una lazada luego paso por detrás nuevamente con el dedo empujamos un poquito el algodón y después continuamos cociendo porque yo empujo el algodón que tiene una razón técnica bastante simple cuando yo paso con el hilo arrastro las fibras del algodón y yo lo tiro y tienda quedarse pillado el hilo porque se me enredó el algodón alrededor de la fibra del hilo así que por eso lo vamos empujando hacia abajo para que no se nos enreden las fibras del algodón con las fibras del hilo vamos a ir llegando hasta el final porque yo quiero que vean cómo vamos a rematar y vamos a perder el hilo que son cosas que a veces no hacemos por tiempo pero como este era un conejito que a lo mejor era relativamente más fácil vamos a ir poniendo atención a esos detalles yo llegué al final miren ahí se fijan donde yo comencé ahí es donde yo termino y ahora voy a perder el hilo lo tomo y lo introduzco nuevamente y por detrás busco la perforación donde yo realicé la puntada en esa perforación yo salgo vuelvo a entrar salí volví a entrar en la otra perforación y vuelvo a salir en otra y no va a quedar ni una marca ni siquiera se va a notar donde está el hilo y lo vamos a cortar y eso va a ser un lindo remate va a quedar perdido el hilo y no se va a notar absolutamente nada se fijaron yo ya lo tengo listo miren y ahí ya notamos que la cabecita se ve distinta y tiene algo de volumen cierto las orejitas que hacemos ahora vamos a decorar la carita como siempre marcamos ahí la nariz marcamos dónde va a ir y desde ahí vamos a hacer la boca que en este caso yo lo voy a hacer con hilo negro ahí y marcamos hasta arriba hasta donde mismo nosotros entramos vamos a salir ahí probamos nuevamente la nariz para ver dónde vamos a poner si fijaron que ya no es necesario que cortemos el hilo dónde vamos a poner los ojos y a esa altura saco la nariz y entro con la aguja hasta allá ahí y entro con mi aguja saco y voy a pasar una perla en este caso de 6 milímetros de diámetro pueden utilizar del 5 también pero no más grande entramos y pasamos con la otra perla para el otro lado ahí y nos vamos a devolver nuevamente hasta donde empezamos tenemos la opción de dejarlo hasta ahí pero yo le voy a realizar cejas así que me devuelvo nuevamente y voy a salir a un costado del ojito y vuelvo a entrar y voy a salir al otro costado del ojito se fijan y ahí tenemos una ceja y vamos a hacer la otra para el otro lado calculemos que nos quede más o menos igual ahí y entramos nuevamente hacia donde teníamos cierto la unión que vamos a dejar tapada con la nariz y vamos a rematar y vamos a pegar inmediatamente la nariz porque yo les he dicho muchas veces que no me gusta verla sin nariz, claro se ve muy extraña así que inmediatamente la nariz y tapamos todos esos hilos que nos quedaron hacia arriba y ahora vamos a armar yo tenía marcado con el alfiler cuál era mi derecho y lo primero que vamos a hacer es pegar los brazos porque esto nos va a hacer tope también para afirmar la cabeza en este caso lo vamos a pegar solamente porque yo ya les mostré el día lunes cómo los cosíamos así que ahora lo vamos a pegar aquí uno para un lado y ahora para el otro lado aplicando silicona y ahí mientras esto se seca vamos a decorar la cabeza yo sostengo ahí las manitas mientras decoramos la cabeza vamos a poner flores yo voy a utilizar flores de papel vienen en ramo de esta manera pero ustedes las cortan no utilicen la tijera que ustedes están usando para las manualidades utilicen una tijera o un alicate mucho mejor o una tijera en desuso para cortar los alambres vamos a marcar el centro y después vamos a ir hacia los lados con las florcitas una para un lado y luego para el otro para que nos vayan quedando más o menos a la misma altura que es importante cierto y ahí también aprovechamos de tapar cualquier imperfección que nos haya quedado con el algodón o con la costura que no nos quedó muy perfecto se tapa yo se los he dicho muchas veces parte de la perfección de las manualidades está en saber esconder las imperfecciones y ponemos otra más y acá vamos a decorar las orejitas acá yo tengo amarrada me hice nada para que no se nos arrancara tengo aproximadamente un metro yo voy a ocupar dos cintitas y vamos a hacer dos rozones vamos a utilizar la cinta lazo mágico viene con un hilito en el centro si ustedes quieren utilicen cualquier cinta de organza y le pasan el hilito por el centro y dependiendo del tamaño de la puntada van a ser las ondas que van a quedar en la cinta si se fijaron yo tomé una puntita luego la otra del hilo y lo tiré y vamos a hacer nudo para un lado y luego el nudo para el otro para que no se nos vaya a desarmar si ustedes quieren pueden hacer un par más para que quede bastante firme tengo uno y vamos a usar el otro hay que tener buenos reflejos para poder terminar la manualidad pero como les comentaba pero está esta cinta usted la hizo no está bien así pero la pueden hacer sin problema si es que la van así es que la cosen le pasan por el centro el hilo no hay problema les va a quedar bien igual y como les decía dependiendo del ancho de la puntada es que va a quedar más amplia o más pequeña la onda que tiene este moñito ahí y vamos a la vuelta para el otro lado para que ya podamos pegar la cabeza al cuerpo ahí y ahora si vamos a cortar los excedentes de los hilos y los vamos a poner estos van a ser por eso se llamaba conejita con moños porque estos son los moñitos que tiene acá en las orejas ahí tenemos uno y ahora me excedente si nos quedó muy largo aprovechen de aplicar silicona sobre el nudo que eso hace también que se fije aún más y que no se nos vaya a desarmar y lo ponemos al otro lado y miren que va quedando muy linda ahora sí ahora vamos a pegar en el cuerpo y la vamos a terminar se fijan yo pegué primero los brazos para que esto nos viera un punto más amplio de sujeción de la cabeza porque a veces en eso tenemos el problema que no nos queda bien firme la cabeza pero tiene solución si pegamos primero los brazos lo ponemos encima me encantó como para decorar no sé se quedó muy linda y muy linda ven que está ahí es para decoración que los niños jueguen habría que hacerla en beige para que no se notara que los niños jugaron con ella se fijaron que aplicamos silicona no se preocupe si se nos pasó la silicona no importa tiene solución vamos a poner flores también ahí en el cuello para que podamos tapar se va a ver bonita y además vamos a ir tapando todo lo que nos pueda haber quedado cierto hacia afuera lo ideal es que no quedara nada pero a veces pasa que se nos ve la silicona vamos a poner ahí tres y vamos a poner dos más abajo para que se vea más voluminoso y después vamos a ir decorando su cuerpo para que no se vea como si estuviese desnuda sino que como si estuviese vestida de blanco y para eso vamos a poner botoncitos decorativos en este caso yo tengo unos corazones a los que les hice una falta una falsa costura que quiere decir que tiene un hilito pasado en el centro imitando que estuviesen cocidos nunca peguemos los botones que tengan perforaciones directo siempre pasemos el hilito hagamos el nudo por detrás y eso hace que se vea mucho más estético cierto y como si estuviese cosido vamos a poner uno más y si se fijaron que tenemos la combinación en rosado completa y vamos a poner a los lados en lila en verde pistachos amarillo azul y vamos a poner la otra y su manito la vamos a decorar también yo tengo aquí un pañuel en sí estampado cuando nosotros lo vayamos a coser ojalá siempre pongamos por detrás otro pañuel en sí lo afirmamos con un buen alfiler que son muy importante que la punta sea afilada para que no lo rompamos y lo vamos a cortar cuando ustedes lo corten simplemente toman las dos telas juntas y ojalá con una buena tijera y realicen el corte para que dejando aproximadamente 1 o 2 milímetros para la costura yo ya lo tengo cosido también con punto festón a todo alrededor en este caso con rosado y si ustedes se fijan yo le amarré en la parte superior una conejita rosada la que tenemos en las imágenes está en calipso y está en rosada le realicé una costurita cierto nada más un moñito en la parte superior con un niño con un nudo y eso lo voy a pegar en la mano pero se me va a notar la silicona así que ustedes tienen la opción de poner una flor pueden poner un moñito o como yo en este caso le voy a poner una zanahoria y vamos a tapar esa unión sacamos todas las hilachitas de la silicona y miren que está bella esta conejita para que podamos disfrutar junto a los niños una feliz pascua tal como dice ahí la etiqueta felices pascua lista para regalar muy bien me gustó cómo quedó nuestra conejita expresa no no es tan expresa ahí la vamos a poner al lado de la de la calipso ahí quedaron muy linda me gustó tan delicadita que están los blancos están así tan delicadita de tocar así una de las épocas que me gusta más aparte de la navidad por supuesto en la pascua de resurrección porque es como entretenido y se hacen cosas como muy tiernas porque son especialmente para los niños así que hay que aprovecharla si usted tiene niños en la casa para que haga cosas bonitas y disfrute con los niños la pascua de resurrección y sea un día distinto que eso es importante así es vamos a la lista de materiales los materiales para este lindo proyecto son los siguientes pañolense y blanco botones decorativos flores decorativas perlas para ojos nariz de conejo cinta lado mágico etiqueta de pañolense y algodón muy bien ahí estaba entonces la lista de materiales muy bien pues ahí estamos llegamos al final del programa exactamente no en la grata compañía de nuestra amiga y asna que nos acompañó hoy día y le mandamos saludos a nuestra amiga visea y pronto va a estar de vuelta sí muy bien así que nos vamos a ver la próxima semana sí muy bien muchas gracias por acompañarnos de nada y nos vemos como comentábamos recién la próxima semana hasta el lunes hasta el lunes que estén muy bien nosotros también nos vamos a un nos estamos retirando ya no nos vamos a una pausa comercial nos vamos a ver mañana con un programa más hazlo tú así de fácil no así que nos vemos que dios les bendiga a usted y familia chau 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 ch Gracias. Gracias.